La asociación Misiones San Cristóbal, que hace dos años, justo en febrero del 2020, que formó parte, que se transformó en asociación civil y que ayudamos o tratamos de ayudar a algunos pueblos originarios. Así como estás vos, aquí desde San Carlos, hay también diferentes personas que participan en diferentes lugares del territorio provincial. Sí, la sede está en San Cristóbal porque un grupo de jóvenes, especialmente docentes, comenzó en el 2016 yendo como grupo a ayudar a aldeas en misiones. Y después se fueron sumando ahí de Santo Tomé, de Santa Fe, de Rafaela, de lugares cerca a San Cristóbal. Y acá estamos con varios socios y la que me ayuda mucho es Sonia Villalba y Jorge Bertiná, son los que están conmigo trabajando desde San Carlos. Más allá de todo lo que ustedes pueden llevar y colaborar, ya sea colchones, ropa y demás, ustedes también realizan obras que tienen que ver con la calidad de vida de ellos, ¿no es verdad? Sí, digamos, esa es la idea, no solo asistir los que lo necesitan y mucho, por ejemplo, ahora en Misiones prácticamente se asistió y se programa un nuevo viaje para julio porque hay muchas necesidades de alimento. Pero ya estábamos viendo de buscar alguna obra de infraestructura que tenga que ver con el agua para poder ayudar aunque sea una o dos aldeas. Porque la verdad que son un montón. Ellos fueron para ayudar a ocho aldeas, nueve, y se encontraron con quince en esos días que fueron. ¿Estas aldeas, Marisa, están muy alejadas de los centros urbanos? Están alejadas algunas a unos kilómetros de la ruta, algunas cercanas a lugares de turismo, y algunas que hay que entrar kilómetros, cruzando ríos, arroyitos, y bueno, y caminar adentro de la selva. Y la verdad que, bueno, yo no pude ir esta vez, pero espero en julio poder, y la gente es muy agradecida. Desde San Carlos llevamos no solo alimentos y ropa, como decía, sino también, por ejemplo, bicicletas, que ellos se mueven mucho caminando. Así que computadoras nos donaron, arreglaron, porque detrás de algo hay varias personas. Por ejemplo, en la computadora está el que lo regaló, el que lo arregló, el flete que lo transportó a Santa Fe. O sea, siempre, como las bicicletas, el bicicletero que la arregla sin cobrar. O sea, detrás de cada ayuda hay muchas personas. Y bueno, se llevaron eso, se llevaron televisores, pero sobre todo, bueno, computadoras, bicicletas, que es lo que más se necesitan. Y cómo llega a esos lugares la asistencia sanitaria, podemos decir, lo que es la vacunación con esto que fue lo del COVID, cómo llega la educación a esos niños. La verdad que en algunas aldeas prácticamente son muy cerradas y no llegan ni las vacunas o ellos deciden no vacunarse. Pero en las aldeas que fuimos, gente, por ejemplo, la segunda cacique de una de las aldeas es promotora sanitaria. Entonces, en cursos se preparan como para poder recibir niños, atender a los nenes. Y ella está haciendo la campaña de vacunar. Entonces, ahí llevamos una computadora para que ella pueda registrar todo lo que va realizando. O sacarles planillas para que ellos completen, para asignaciones, porque la mayoría no está a veces registrado, no recibe beneficios sociales. Entonces, está bueno también ayudarnos a ellos que puedan visibilizarse dentro de la sociedad. Hablábamos de la solidaridad de la gente. Hay mucha gente que en el detrás hace mucho y tiene un corazón muy solidario. Y hay socios que pueden participar y colaborar con esta misión. Sí, ahora estamos en plena campaña de socios. Acá en San Carlos hay alrededor de 25 socios, pero ya también nos están avisando. Hay gente que hace transferencia directamente a la cuenta de Misiones San Cristóbal y otras personas que prefieren que yo le cobre cada dos o tres meses y hago la transferencia yo. Y bueno, el costo de la cuota es desde 200 pesos hasta lo que ellos quieran. Pero bueno, la gente participa, me está llamando. Lo mismo las donaciones, siempre te llaman, te dejan en la puerta. La verdad que la gente es muy solidaria. Y me decías que la próxima campaña, ¿cuándo sería? Ya se largó la campaña de socios y en San Cristóbal. Porque, por ejemplo, en Salta, con los huichis, tuvimos que juntar mucho dinero. Primero uno dice, llevamos las cosas a Misiones o a Salta. Pero tenemos que pagar el transporte, que generalmente es un camionero solidario. Pero lo que es la Nasta, el gasoil, el hospedaje del camionero, el alimento, todo eso tenemos que pagarlo. Y, por ejemplo, en Misiones, que hicimos obras reimportantes, para la última que nos donaron todos los tanques, una empresa reimportante de Buenos Aires, tuvimos que hacer todas las estructuras. Entonces, nosotros, como asociación, no disponemos de tanto dinero. Así que sacamos un crédito, que allá se lo facilitó una mutual, como hay acá en San Carlos. Y, bueno, eso es lo que estamos pagando todos los meses por un año, ¿no? Y con los socios o con los beneficios. Por ejemplo, ahora van a ser una fiesta retro. Acá en San Carlos no podemos participar, pero por ahí pueden comprar las entradas, como hicimos con el Tebingo. Todos me, digamos, en San Carlos es muy solidario. Y más cuando uno habla de gente tan vulnerable como los pueblos originarios. Pero, bueno, siempre está bueno visibilizar a través de estas notas. Entonces, llega la gente de alguna manera y seguramente que muchos más se van a sumar a esta campaña. Seguro, con un aporte mínimo de 200 pesos, para nosotros es importante y valioso. Bien, así que habrá un próximo viaje de acá a unos meses. En las vacaciones de julio está programado. Por ahí, con lo del COVID, varias veces tuvimos que postergarlo. Pero, bueno, la idea es volver a Misiones, que se vio muchas necesidades, y con la comunidad que trabajamos en Salta, que es el Pelícano, seguimos en contacto porque, bueno, hay que acompañarlos en este proceso de lo que es el cultivo, las artesanías, incentivarlo, buscar a alguien que los asesore. O sea, cuando uno comienza con una comunidad, no puede dejarla. Por lo menos en el contacto, en los mensajes y todo lo demás. Me decías que la asociación tiene una página de Facebook para poder ver todo lo que son las misiones que se realizan. Realmente, se llama Asociación Misiones San Cristóbal. Y si no me pueden consultar a mí, y yo les paso, también tenemos Instagram, pero bueno, Asociación Misiones San Cristóbal.